Nuestro pueblo sabe que yo no tengo complejo fíjense las vueltas que da la vida que fue el flaco como gobernador el que entregó la sede para los muchachos de la UNEFA porque además a pesar de todos los obstáculos a pesar de todos los recortes presupuestarios cuando yo asumo un compromiso le cumplo a nuestro pueblo y ahí está un compromiso honrado el pueblo de Miranda sabe que nosotros creemos en un sistema de salud que funcione todos los días a cualquier hora ustedes saben que nosotros queremos hospitales que funcionen por eso me quitaron el hospital Victorino Santaella porque ellos no querían que yo pusiera el hospital a funcionar pero como el tiempo de Dios es perfecto visité mi primera visita cuando me juramenté como gobernador muy cerquita de aquí un sábado recuerdo mi primera visita fue al Victorino Santaella hoy le digo a nuestro pueblo de los Teques así como visité el Victorino Santaella como gobernador el tiempo de Dios es perfecto volveré a visitarlo como presidente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!